Y aparte las vengas, las mira, se ponen solas. Vienen coches ahí en la carretera. Los recicladores te recomiendo que los compres, ¿vale? Porque no valen nada la monotip. ¿Qué son los recicladores? Lo que te está dando el aire. Yo tengo 15, por ejemplo, no sé cuántos tienes tú. Emprende. Pues igual no te da tiempo de salir, ¿eh? No me queda nada de aire. No me queda nada de aire. No te vea porque igual no te da tiempo. Ah, vale, recicladores 3, qué susto. Ah, vale, entonces sí te da tiempo. Si me estabas dejando flipo. Vicky volvió a cargar la barra y llegó hostia. Si si no es consensuado la barra... No, 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 no no, no, si, 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 si... Infrente tieneologistas. Enfrente tiene que ser. Espera, claro que yo ya he dicho que es que me va mal,嗎? porque va como una puta caraca de los dos misilazos fui a la escuela de natación chau yo es una venga en la espalda ajo no, pues nada, que es igual Ajusta de todo Si A ver como se lleva a mirar a Megafon a otro me encanta Vale, vale, vale ¿Vemos amigos? Si ¿Os queda mucho? Ya está, ya hemos salido de extraer Ahora tenemos, nos tiramos el vengalo y nos terminamos Ok Ahí está, llevo una pegada No, no te doy, no te doy No te doy Si te dejo dinero, no te doy Vale, si te dejo dinero Si te dejo dinero ¿Tienes para disparar la vengala? Ah, te voy yo también ¿Disparo? Si, disparo ¿Veis las vengalas? Eh, no Hacer mar, mira hacer mar Hacer mar Joder, espera, que tengo aquí a mi madre ¡Mamá, aquí a Asti! Están delante Un poco más para... Alante Vale, voy ¿Si salimos del mapa o no? Ah, nos salen ellos Ah, vale, ya las vi, joder Es que me va a salir de mi de verdad Es que no puedo bajar casi Qué guapo, tío, ese Esa es la gran playita que hay allá, creo No, no sube Eh, no lo intentes No, 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 que encima ya te digo que va a estar tarde hoy, eh Joder, vente paqui, vente paqui, vente paqui, vente paqui, vente paqui poriña, dejales keine paqui Tienanos tengo la sedice, no No, va, pues ya A ver si lo consigo quedar guapo se va parando a veces, se me va para ese puto gao se me va para ese gao se me va para ese gao no, no lo consigo, eh me cuesta pero que va estropeado el heli hombre como lo rompiste no, no, no mi madre no estar jodido claro, claro no va, se va cayendo solo para los lados vio el mejor motivo no sé cómo hacer pero hay que ver, hay que entenderlo eso, o lo sé, porque tenemos que subir en eso si, o si, o si vale, vale, baja, no eh! cuidado, cuidado no, aquí estamos, ok más o menos ha reventado el rotor no sanction, no va a reventar el rotor ay, ay, ay al agua y si, se jodió ¿no te puedo arreglar o querrach? BLUM yo no, me facheare, lo intentare yo sigo de hierbo en un momento que voy al baño al helicóptero por dios no digas esas cosas pues si lo dejo así según está ahora mismo y me voy y vengo así de aquí, ¿sabes? el helicóptero ahora mismo según está no le pasa nada no se cae está mantenido sí, pero yo de ese lado no puedo disparar Paco y yo creo que por tu culpa antes me iba mal por eso el rotor se iba parando del helicóptero al sol a veces y iba cayendo y me tocaba me han dado tres veces no dos, tres ¿te has visto? al límite, loco sí, pues yo a ver que yo no creo que hay fuera ¿has quedado fuera? no, no, no que susto qué miedo ¿estáis ya en el suelo? sí no es que me pongo todavía a mantener la actitud entre el equipo que tiran para caída ¿dónde estás? ¿qué haces? ¿qué haces? estás muy enloque con ella estás muy enloque con ella ahora no me puede salir ¿qué cámara llevas ahora? ya está la de tercera persona la maja No, primera Ah, primera, llevas así Bueno, ahora a ver si me dan las mascarillas para lo del agua Espera, me equilibraste un poco y ya puedes disparar bien Vale Guay, ya estamos ¿Ya salís? Vale Vale Ahora no he mandado ninguno Vale, aquel que queda, perfecto Aquí, aquí ¿La habéis lanzado ya? Sí Pues no las veo salir, las vengalas ¿Por qué? Ahora sí Ahora sí Bueno, alejémonos No vaya a salir algo mal En la playa entonces, como antes Tiene que ser ahí, ¿no? Sí La playa no hace algo mal Tiene que ser ahí ¿Pero por qué falta así seguido? Es muy bien, ¿no? ¿Eh? No, pero estoy rotando para girarme ¿Y qué ves? Y bajar, ves, no, tío ¿Sabes? Cuidado, no te mojes Es que es jodesísimo Eh, pues esto es para expertos, tío De pilotaje, porque vamos Yo te lo prometí en algún momento Sí Eso te quería abrir yo con este helicóptero Aparcarlo aquí No te digo Que no, no puedes seguir en otro sitio, en serio Pues paz Puedo ser nervioso Eh Poco a poco Poco a poco Vale, mira si le voy a bajar Y ahora se me va para un lado, ¿sabes? Se me va para ese lado Baja, hijo de puta No, 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 no No, 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 no No, 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 ni que lo voy a poner en el suelo, venga, ya está, ya lo pillé bien, cojones, te tiro un poco para delante para que no toque el agua, vale, estamos, eh, aparta, por qué Me de lalamada dehingo yo, ¿por qué?! No, no, no viento ahora por encima hay enemigos y va a estar tocado Lely que no, que va pues Lely no sale Lely es de frente eh, cuidado vale eh, que parco le doy ¿te das o no? eh, misil, cuidado ya, ya, ando a la izquierda hay otro ahí, de frente yo no tengo visión de él así, así lo podéis dar los dos, ¿no? de frente y... no, no voy más acá vale, cayó es el que viene allí vale, esa que es así digo yo que le daréis los dos, ¿no? oh shit vale, vale, no le damos ninguno no lo creo bien ¿ahora? la verdad hierba ahhh hijo de puta no, no, no pasa nada no nos caemos viene otro, creo o es el mismo uuuuuh vale abajo, abajo, bueno, han caído hay otro el leche nos ha dado no, no, ya cayó y el leche nos han dado wow, vámonos, vámonos jajaja 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 bueno, queda aterrizada ahora todavía, eh no está la misión superada jajajaja jajaja como sea un sitio chungo de aterrizada y vamos jodidos, eh jajaja ya verás como we payemos vale, vais a llevar otro dedico pero lo vas a ver Se te va a quedar No tiene luces Es ahí no, donde tenemos que ir A ver Otro sitio jodido para aterrizar Venga, venga hombre, venga hombre, ¿qué te pasa ahora? ¿Dónde quieren que aterrize esto? ¿En el agua o qué? Claro, voy a probar a bajar Eh, que esta es la... Ah no, es ahí Que se va a pasar al puto lado, el puto Eli Vamos... ¿En serio tío? ¿Se va para la puta derecha? Vamos... Vamos... ¿Pero tú cómo lo contras con la rata o...? No, no, con las teclas Salidos, 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 que... Aquí quedamos Ya está Vamos a bajar No, no O tú que aterrizar junto ahí Justo ahí Espera, joder Vale Perfecto Dios, qué nivel Tienes 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 Te razones ¿Qué te da? No ¿Aquí quedas con la granada? En Tan ¿Sabes? Sabes? Se me da en bronce, así porque sí. Con las maniobras que he hecho con el Henry. Venga, hombre. Con citación por primera vez. Sí, las 135. Level. Level 31. No. No, 30. Yo todavía no lo veo. Ahora sí. Ahora tú piso, ¿no? Mira. ¿Qué es eso? Estoy mirándola. Oh, este lo conozco. Esta me la ligue. Estuve lanzando dólares, puta. Ya no le caigo bien. Ni Aston igual lo tenía. Llego el billete. Estás jugada en pizza. Para que la Jaisa también viene al club de Strictis. Eh, estoy solo. Cada uno está en una sesión sola, seguro. No, yo estoy con Yerbo y con Jaisa. Oh, pues a mí me largó. Pues a la puta. A ti te largó. Estoy tirando de billetes a una puta. Pero no tenía, no hay scene. Segunda dos recetas. Ya no hayimes 인� Esta na intensidad. Tantas pierdas. Pasas celduras. La members es con Ura. ¡Suscríbete al canal!